¿Qué pasa? Ey, joder, puta mía la expresión de autobuses Esto guapo es tan instrumento del franco Pero voy a escribirme algo Mientras espero, si tal Haré simple rutina, espero el autobús Cada rincón que piso es una cruz que me examina Un mousse de gelatina con sabor a anfetamina Al final de mi trayecto hay una luz Yonkis en la parada, cada cual más delgada Van a rusa, fraga con la entrada anticipada Busco la inocencia, la mirada de una niña Acompañada de su madre, ella le pide que la tiña Y le chilla, no hay riña, se enfada, le endiña Una torta en la cara que la deja paralizada entre viñas De un odio que no cesa Está condenada a las tareas de limpieza de un hogar Siendo presa del marido que le dice Te voy a matar, no la deja respirar Bebo a dos mendigos, pido el aires Y al castigo de una chica obesa no invitada al baile El tráfico de droga de dos árabes disimulados Dos enamorados se han quedado desconcertados Pasan por mi lado y ni me miran No saben que yo escribo una vida en cada rima La estación de autobuses es un club de alterne La estación de autobuses donde nadie duerme La estación de autobuses La estación de autobuses es un club de alterne La estación de autobuses donde nadie duerme Espero, mirando el minutero en la parada 16 Justo con el dinero ni un centavo más Acróbatas, barrio bajeros, navajeros, niños son pajeros Chaperos, ya lo verás, abuelos, no ofrecen caramelos Hay condones en el suelo y un pañuelo manchado de lágrimas Chiringuillas que maquillan antebrazos, no tienen trabajo Mira bien España, ese es tu fracaso Una chavala de mi edad, embarazada y sin marido Está sentada, trata de escucharle los tachidos Al hijo que va a abortar mañana por aquel descuido No sirvió de nada haberle comprado vestidos Hay un hombre roto que mira la foto de su esposa Que se fue con otro y goza de la cama que él sudó Cuando solo era una moza y la desnudó Piensa en suicidarse, ¿quién va a querer a un carroza? ¿Cuánto es? Un euro veinte Un euro veinte, compi, cómo sube esta puta mierda de precio cada día del bus Qué ganas de llegar a casa, hostia puta Por fin de vuelta Puto pueblo Calles vacías, sin nadie alrededor Mamá, soy yo ¡Eloi, sube pa' arriba! Ya subo, ya subo Joder Por fin en mi habitación Otra vez Nerida Seis de la mañana Algunos traman algún plan Yo estoy aquí en la cama resolviendo el crucigrama En una instrumental del Fran Me descargo Los momentos malos son tan largos Nunca acaban Están Los niños queriendo ser fan Yo soy un imán de los problemas Tengo como emblema que las obsesiones matan Nena Mira mis dirty hands Quise envenenar a Cristo en la última cena Dar pena Si no tienes de cena, tranquilo Porque el que lo tiene, pues contigo se consuela Me hundo Ya no miro el cielo Abuela El mundo me parece una acuarela mal pintada con secuelas Van Gogh Le di mi oreja al blog Siento mucho más la desesperación que tu hip hop Así que ok A mí dejarme en paz No hay nadie más depresivo En esta puta estación La estación de autobuses Es un club de alterne La estación de autobuses Donde nadie duerme La estación de autobuses La estación de autobuses La estación de autobuses Es un club de alterne La estación de autobuses Donde nadie duerme Duerme You shut me down Bang, bang You shut me down Bang, bang I hit the ground Bang, bang That awful sound Bang, bang You shut me down Bang, bang I hit the ground Bang, bang My baby shut me down My baby shut me down My baby shut me down I hit the ground My baby shut me down Den statistika It's such a good thing We have no lihat On the todo We have no degrees We have no We have no